As de rectas Pone secantes Vamos, que se cortan todas Pues son las rectas que están, que pasan por el mismo punto Tengo un punto AB y todas pasan por ahí Y la ecuación E Si pasan por ese punto Donde M es un parámetro Se determina el as de recta Cuyo vértice es el punto 3-1 Y yo ¿En serio me lo estás diciendo aquí yo? Y aquí tú pones la M que te dé la gana Y te da una recta que pasa por ese punto Si tú cambias M Y te dan recta que pasa por este punto Estos son secantes Que todas pasan por el punto 3-1 Ahora, unas de rectas paralelas Son esas que son paralelas Entonces Para tener rectas paralelas Tengo que tener un vector directo Por ejemplo ¿Vale? El conjunto de rectas paralelas Que pasan por ese vector es este Chorraditas Chorraditas Que hay pocas chorraditas Dice ¿Cómo saco una recta paralela a otra? ¿Cómo saco una recta paralela a otra? Por ejemplo Calcula la ecuación de la recta paralela a Ya que estamos Lo vamos a hacer Recta paralela a esta Recta paralela a esta Que pasa por el punto de intersección Que pasa Por donde cortan Estas dos x menos y más 5 igual a 0 y perdona la han liado parda que han puesto la misma dos veces que eso es un flipado voy a poner otra y esas dos ¿dónde cortan esas dos? yo les pego ahí de las dos ¿cómo? ¿dónde cortan esas dos? pago el sistema me sale x igual a 2 me sale x igual a 2 me sale x igual a 2 ¿cuánto sería? y sería 7 entonces ¿cómo calculo la recta paralela a esta? que pasa por este punto de la forma más fácil posible todas las rectas paralelas a esta las rectas paralelas a esta son cambiando la fe y ahora se tiene que pasar por este punto x tiene que ser 2 y tiene que ser 7 se cae en menos 11 y queda 2x más y menos 11 igual a 0 ya y y y